Un fuerte aplauso para todos los seguidores. 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 Las aletas pectorales a cada lado del cuerpo les sirven para girar y frenar. La aleta dorsal en la parte superior de su cuerpo les proporciona... La aleta dorsal en la parte superior de su cuerpo les sirven para girar y frenar. Cada año, multitud de berfines y ballenas aparecen parados en nuestras costas. Lamentablemente, algunas actividades humanas como la contaminación, los sonares militares, las prospecciones petrolíferas o el tráfico marítimo pueden ser la causa de estos varamientos. La falta de conocimiento a la hora de ayudar a un cetáceo que ha quedado encallado puede tener consecuencias fatales para el animal, por lo que es muy importante que sigamos las siguientes recomendaciones. En primer lugar, contacte con los servicios de emergencia de su país. A continuación, nuestros cuidadores harán una demostración de cómo debemos actuar de forma responsable. Hasta la llegada del equipo de rescate, acordone o vigile la zona para evitar que el animal sea alterado por parte de curiosos. Hasta la llegada del equipo de rescate, asegúrate y asegúrate la zona para evitar que el animal sea alterado por curiosos. Hasta la llegada del equipo de rescate. Hasta la llegada del equipo de rescate. Hasta la llegada del equipo de rescate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!